Afectaciones en Cotobrus. Ríos muy crecidos en Buenos Aires. Este es el panorama que ya se vive en dos cantones de la región Brunca durante el primer mes de invierno. El Comité Local de Emergencia de Pérez Celedón confirmó que en menor escala ya se produjeron afectaciones en el cantón, una de ellas en el sector de las Mercedes de Cajón. Pero sí han habido algunas inundaciones en viviendas como el caso de las Mercedes de Cajón, que ahí se inundaron unas casas donde ya se les dio la asistencia primaria. Ahora estamos en espera nada más porque estas personas que fueron afectadas nuevamente están en un programa de reubicación de vivienda porque las casas de ellas están a la orilla de una quebrada, quebrada de Cajón o quebrada de las Mercedes. Entonces ellas están en ese programa. Tras lo sucedido durante la tormenta tropical Neyte el año anterior, Pérez Celedón quedó expuesto en varios puntos. Diques en mal estado o destruidos por completo hacen que hayan sectores que podrían ser vulnerables a inundaciones. Preocupado porque el invierno se adelantó, el cantón está muy vulnerable. Entonces usted ve que en el lado de la Hermosa y General Viejo los diques se los había arrancado la tormenta Neyte y no se han reconstruido. En el caso del río Nuevo, el brujo es abegre y si a este río no se le hace algo muy pronto, ese pueblo está tendiente a que vaya a desaparecer porque el río está direccionado hacia el pueblo. Entonces hay varias afectaciones, se está trabajando en eso, no digo que estamos con los brazos cruzados, no, estamos trabajando en eso. El trabajo en diques y ríos es un proceso lento. Un especialista en temas pluviales visitó la zona para realizar un análisis de la situación. La ingeniera de obras pluviales del MOP que es la que eventualmente va a ayudar a reconstruir todos esos diques, a direccionar los ríos nuevamente, etc. Es un trabajo no de un mes ni de dos meses, es un trabajo de prácticamente, le debo decir que es un trabajo de años, porque reconstruir el dique de ahí de la Hermosa son dos kilómetros de dique. Imagínense la duración de eso, y no solo ahí, sino que tiene que también reconstruir el dique del otro costado, que es la parte de la trocha o la playa de Daniel Flores, el caso de Pinar del Río, que hay que reforzar el dique que se hizo provisional, pero ese dique hay que reforzarlo porque en una primera corriente ese dique se va porque el material es muy fino. La precaución sigue siendo un aspecto que recalcan las autoridades de emergencia para evitar problemas. La vigilancia en las zonas expuestas a inundaciones o deslizamientos es importante, y cualquier afectación tiene que ser reportada al 911 para el trámite correspondiente.